Tengo 30 años de venir a la fila de Guadalajara, he faltado a 5. Vine de casa autógrafos de los mejores autores del siglo XX y ahora voy a entrar. Esto empezó con un piso de tierra y una carpa en esa esquina y vine con mi maestro Luis González y González. Y yo venía de coladaso y se me acercó un señor y me preguntó que qué perspectivas veía yo para esto. Y yo le dije yo creo que no va a llegar a nada y resultó ser el organizador. Así que ahora cada año me pregunta que cómo veo, cómo va la feria y digo yo creo que ya está funcionando a toda madre. Ve el tamaño que agarró. Realmente es una de las ferias más importantes del mundo. Y yo lo que agradezco es que aquí me han presentado mis hijos cantando y he podido convivir con autores que me ayudan a intentar ser un mejor escritor. Antiguamente se entraba por allá arriba, pero ahora entramos todos por aquí porque es el ala internacional y aparte aquí está el café. Buenas tardes, en K4 llega la ballena, en K4 llega la ballena con todo y cámara. Perdón, era mi supositorio. Vénganse, vamos a ver están. Una de las maravillas conmovedoras de esta feria es que año con año vienen cada vez más familias que calculan su presupuesto para comprar libros. En particular la mía, mi mamá que hoy compró 1.400 ejemplares de mi libro. Así que está agotado. Libros y libros y libros y lectores y lectores y lectores y escritores y escritores y escritores, pero libros sobre todo libros. Una de las maravillas que tiene esta feria es además el contacto directo que tienen los lectores con el autor. Poder acercarse a los autores que solamente hayamos visto en tinta y pedirles por lo menos que nos firmen un ejemplar. Conforme han pasado las generaciones, yo celebro haber visto aquí el surgimiento de nuevos poetas, de nuevos ensayistas y de nuevos novelistas. Y que quede clarísimo, lo único que nos salva como país, como persona y como planeta, está en los libros, en la lectura de libros. Y con esto no hay muro que nos contenga. Estamos en una de las zonas quizás menos exploradas, que es la de los profesionales del libro. Allá al fondo están los derechos a la venta de posibles traducciones y están los sueños de quienes andan buscando a un agente literario. Yo en lo personal no necesito, porque yo voy al gimnasio con Margo Glanz y con Helenita, y trabajamos entre los tres la autodefensa de nuestros derechos. ¿Cómo? Glúteo y pectoral, en el spinning. Glúteo y pectoral, en la fila, en la fila, a partir de las 9.27 de todas las noches, llegan los fantasmas de Rulfo, y de Arriola, y de Antonio Alatorre, y de mi maestro Luis González, de José Luis Martínez. Sobre todo los escritores del occidente de México, lo cual confirma que Jalisco es como Irlanda, lo mejor de la lengua castellana se escribió aquí. Y a ver quién lo niega. Ea, ea, la belleza. Esta es la calle L de Loco, y es en donde están las editoriales independientes, que afortunadamente a mí me han publicado. Así que no solamente he publicado con los grandes circos que están un poco más para allá, sino con los editores que están también un poco locos como yo. Así que viva Almaría, y que viva Sexto Piso, y que viva Marco Perilli, y que vivan todos mis amiguitos que están en el pasillo L de Loco. Compren libros, de veras, es lo único que nos va a salvar. Eso que oyen es un mariachi, y está festejando este libro, que es de los mejores libros que se han editado en la historia del idioma. Ah, no se crean, pero está toda madre. Llegar al mar, con prólogo de Hernán Bravo Varela, es mi nuevo libro. Léanlo. Y este libro se llama El dibujo de la escritura, es un título que le puso Juan Cruz. Tiene prólogo de Joy Laville, que es mi novia, que tiene 94 años, y vamos a tener familia. Y son los dibujos de mis libretas. Si usted no ha pensado aún en qué regalar esta Navidad, no lo piense dos veces. Entonces, regale estos dibujos, que hablan de la literatura, y de los personajes, y de un escritor enfermo que los usa para escribir historias. El dibujo de la escritura, Nalfaguara.